Música Parques Nacionales Naturales tiene actualmente 62 áreas protegidas donde su principal función es cuidar y velar por la conservación de los recursos naturales y culturales que se encuentran en estas zonas del territorio colombiano. Bueno, hay más de 38 ecosistemas, tenemos bosques ecotropical, tenemos manglar, tenemos corales del Rosario, por ejemplo, pero también tenemos bosque andino, bosque subandino y páramo, además de los glaciales, de las montañas con glacial, que son los nevados que hay también en Parques Nacionales. ¿Cuáles son las estrategias que se implementan para que la comunidad se vincule con la conservación de las áreas protegidas? Bueno, esa respuesta la voy a dar más desde nuestra área protegida, desde el Parque Nacional Natal Las Orquídeas, que es el área protegida que tenemos en el municipio de Urrao y que comparte jurisdicción con otros dos municipios que son Frontino y Abriaquí. Nosotros desde el Parque Nacional Natal Las Orquídeas venimos realizando acciones o estrategias en el marco de la educación ambiental, pero también monitoreo, también restauración ecológica, investigación, saneamiento y también recorridos de prevención, vigilancia y control. Y hay un componente también muy importante que es el trabajo que se viene haciendo con las comunidades indígenas, que son las estrategias especiales de manejo y las actividades también con comunidades campesinas. Así como es la labor diaria de estos profesionales, como comunidad también está la invitación, debido a que con acciones diarias y simples se contribuye con la protección de estas importantes zonas. Bueno, pues lo que yo siempre menciono, yo creo que el tema de ahorrar energía, ahorrar agua, cuando visitamos otras naturales en el municipio, pues es muy importante que no dejemos allá nuestros residuos. Yo creo que son acciones muy sencillas que también contribuyen a cuidar y conservar, no solamente las áreas de Urrao, sino también el Parque Nacional Natal Las Orquídeas, que actualmente y desde que se creó, pues viene cuidando y conservando los recursos, no solamente para los urraeños, sino también para todo el país. Gracias.